Tus ojos Tu eras ilusión y yo era para ti solo un capricho y nada más Está mi amor agonizando lentamente Y tú lo ves de morir y estás indiferente Yo sé que no podré amar a nadie que no seas tú Sabiendo que te quiero porque eres tan mala con mi corazón Este cariño me destroza el alma Quisiera odiarte y te amo más y más Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pretendo arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Este cariño me destroza el alma Quisiera odiarte y te amo más y más Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pretendo arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor, mi propia vida